Yo le propongo al presidente que mejore la economía y el salario de los trabajadores. Que cuiden nuestros papás y que no sufran del frío, del calor y de la lluvia. Yo le propongo al presidente que mejore las escuelas. Yo le propongo al presidente que haya menos contaminación en el país. Yo le propongo al presidente que no haya tanta violencia. Que les haga algo a todos los malos. Aumentando los sueldos de los trabajos. Que el presidente haga más escuelas. Presidente, yo quiero que bajen la gasolina y el gas, por favor. Yo le propongo al presidente que haya seguridad en la ciudad. Yo le propongo al presidente que haya más seguridad en el país. Yo le propongo al presidente que haya más parques. Yo le propongo al presidente que haya másueto. Gracias.